Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video más en el canal Yo soy Deiris, bueno, aquí con otra carrerita más de acrobacia Aprovechando ya que quedan pocos días para que termine el evento Y bueno, a ver qué tal, ya que las demás las he perdido casi todas ¿Dónde está el tío? Ahí que viene detrás de mí ¡Uy, que ya es el mismo coche que yo! Dev, no te me pegues tanto, por favor, tío No te me pegues tanto Controla el buga, controla el buga y no te me pegues tanto Este hombre es buena Ya vienen a empujar, es que esta gente, por favor Controlar esas ansias Dev, que te veo Venga, hombre Tengo ya un buen rato echando carrera con este hombre Y es muy buena gente Por eso no quiero pegarle Dev, que te doy ¡No! Odio las curvas así ¡Hijo! Venga, por listo ¡Oh, venga! Y vuelve otra vez A la venganza Dios, las curvas así ¡No, no me! A ver, tenía un problema en el coche Estaba un poco sucio Y decidí darle una lavada ahí Así que No pasa nada Joder, venga, venga ya Esta va a ser una carrera un poco larga Porque le puse tres vueltas Así que Así que Mirad, ya Estas curvas así Que asco Es que yo me sacan un buen tramo Así que a ver si recupero un poco A ver, que no es que Voy a subir siempre carreras Que solamente gane Así que Subiré todas las carreras Aunque pierda o gane Van para el canal Y bueno Como no lo dije antes Recuerden de suscribirse al canal Activar la campanita Para que estén siempre pendientes De cada vídeo que suban Y si les gusta el vídeo Dejar un pedazo de like Si quieren participar En alguna carrera De esas personalizadas Que hay Que tengo unas cuantas Venga ya Dejadme en la caja de comentarios Y Hacemos unas cuantas carreras No otra vez Que me voy por donde no es No, 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 no No te salgas No te salgas Aquí fue antes Bajando Que Me comí la skin Madre mía Cuanto me están sacando Esto Última vuelta Venga ya Porque hay uno Que se ha quedado aquí No No se te ocurra No se te ocurra Si le dicen ¿Quién es este hombre? Se queda ahí Es que el Dep Tiene bastante nivel El El señor Un 800 Hay de nivel Pero que tiene un traje Lo vuelvo a repetir Otra vez en este vídeo Es que tiene un traje Que A ver si Encuentro donde Donde lo venden O si está disponible aún Porque me encanta Esos colores que tiene Me fascinan A ver Que no me voy a comer Toda vez Otra vez Toda la web Bueno veo que unos cuantos Ya han ido Que va en primer lugar El de 342 Dep Hijo Que te pasa Ahí ya terminó No Otra vez Por favor Que tengo que mejorar Un poco más En esas pulgas Y ahí Porque Madre mía Pues nada chicos Esta es la carrera Que otra vez Voy ya En tercera posición Pero bueno Poco a poco Iré Avanzando En puesto Este se quedó aquí Aparcado No sé a quien Está esperando Pero me imagino Que No tendrá prisa Pues nada Nos vemos en un próximo vídeo Más en el canal Hasta la próxima Más en el canal